Sí, pero sin necesidad, porque dijéramos, es una jugada, pues que no tienes tarjeta y que quieres ir a demostrar fuerza y eso, puede ser, pero cuando estás amonestado, cuando es una jugada que no te lleva a ganar nada, me parece que... Totalmente de acuerdo. Y por fin se destapó el equipo de León, ¿no? Después de haber jugado los primeros 90 minutos en el partido de ida en Morelia, que fue amargo para los dos, con sabor a Teneré, digo yo, ¿no? Sí. Oye, pero en este partido vale la pena, para mí valió todo el partido, el segundo gol que mete el equipo León, ¿eh? No, y además menciona parte para el Chapo Montes. Mira más, ahí vean. El Chapito que no lo venían usando, lo venían usando relevo, demuestra la calidad que tiene como jugador y difícilmente te encuentras un jugador como esos. Cuando tomas un nivel, es un jugador diferente. Y qué importante, tanto para la liga como para la selección, recuperar a un jugador como el Chapo Montes, ¿no? Que se encuentre en este nivel como lo mostró ayer. Y otra, ojalá se pueda cuidar mucho, ¿no? Porque las dos veces que ha ido a la selección, las dos veces han terminado lesionándose, ¿no? Sí, desafortunadas lesiones que ha tenido el Chapito, pero hoy demuestra que otra vez está en un gran nivel y que esperemos que tome otra vez esa jerarquía del jugador que tiene. Pero bueno, este también es un equipo que, como yo decía el otro día, mucha gente me parece que piensa de lo mismo, que es como una montaña rusa el equipo de León, ¿no? O sea, este equipo del flaco, porque de repente está lo más alto como lo que acaba.